Este 10 de mayo se celebra a las madres, aquellas encargadas de cuidar y guiar a los hijos, quienes cargan con la responsabilidad del hogar y los integrantes de cada miembro de la familia, y que en ocasiones, sin el apoyo de una pareja, buscan el sustento económico para salir adelante con sus hijos. Este día la sociedad mexicana festeja a quienes lo merecen todo, pero lamentablemente muchas de ellas que dieron su vida por sus hijos hoy se encuentran olvidadas por aquellos quienes les deben la vida, como las mujeres de la tercera edad, que radican en la casa hogar para ancianos Los Tamayo. Estas mujeres, en medio de su tristeza, se sienten afortunadas porque cuentan con un hogar, a diferencia de muchas mujeres de la tercera edad que se encuentran en las calles, sin alimento, entre otras cosas. A todas las mamacitas, así como también a todas nuestras residentes, sean o no sean mamás, las festejamos. Este es un día para prácticamente las damas, las mujeres. El resto son personas solteras, viudas. Este día el personal de esta institución, a cargo del director Octavio Manuel Corres Castillo, celebró a estas madres como lo que son, las reinas del hogar, con la realización de actividades culturales, un rico desayuno y una serenata a cargo del coro y los de plata. Para finalizar su día, participarán en una tardeada en la que sacarán sus mejores pasos. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.